Realidad inmersiva. La realidad inmersiva es una experiencia que con el uso de las nuevas tecnologías permite al usuario convertirse en el personaje principal dentro de una escena real o virtual. Dentro de la realidad inmersiva se encuentran realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Esta tecnología tiene diferentes campos de aplicación entre los cuales tenemos Comunicación Artes Industria Medicina Educación Otro mundo es posible.